¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca. Hoy día les voy a mostrar cómo usar estos clips transparentes que compré en Aliexpress. Son de la marca Royal Sisi. Voy a dejar un link acá en la descripción del vídeo para que los que están interesados lo puedan comprar. Como mencioné en ese vídeo, esto es una imitación de unos clips que se dio Marc Petite Jan. Son mucho más baratos, pero son muy parecidos y tienen ciertas ventajas. Hay algunos clips que se pueden comprar en librerías que son planos, que sirven para lo mismo, pero al ser transparente, es la ventaja que puedo ver cómo queda el pelo cuando lo atrapo y están diseñados para hacer loops de dubbing junto con su hilo y distintos materiales. Como mencioné en ese unboxing, además de esa paleta grande que vieron, vienen dos chicas, así que les voy a mostrar cómo hacer un collar de dubbing con esta herramienta. Marc Petite Jan incluso, antes de seguir, Marc Petite Jan incluso tiene de estas herramientas una especial que va en la mesa, supongamos que es esta, donde puedo colocar cosas como cul de canar en el centro y con un hilito bajarlas, quedan atrapadas, asomando solo los pelos y después con la otra lo tomo. Puedo hacer más fácilmente un loop y ordenar los pelos y tomarlos todos. En este caso este kit no lo incluía, lo otro que incluía son estas tarjetas. Estas tarjetas son para, son semi transparentes, para depositar material encima, alinear los pelos, el brillo que quieran poner, asomar un poco el material, atraparlos con sus pinzas, ya sean las chicas o las grandes, y así formar loops con más materiales, porque no es necesario solamente poner un solo material, como en este caso cul de canar, o pelos de conejo, entonces se puede, es bastante versátil, y los collares que se forman, ya sea de por ejemplo pelo de conejo para hacer streamer, o cul de canar para hacer ninfas o wets, es una herramienta que facilita hacer el loop. Los loops de materiales se hacen con un hilo, subobina, en este caso es un hilo negro, el que ven aquí, uno con el dedo forma el loop, lo asegura en el anzuelo, da dos vueltas, atrapa el loop, y da dos vueltas más, así no se mueve, y queda abierto. Ahora, para pelos y cosas más, no tan frágiles como el cul de canar, pero el cul de canar también se necesita usar cera, hay hilos que vienen encerados, pero esos hilos encerados no necesariamente sostienen bien, por lo tanto pueden comprar barritas de cera especiales para tabla de moscas, o como en este caso un pegamento conocido como stick, también es conocido como Ustick por la marca, U es blanco, pero sirve el mismo propósito. Entonces les voy a mostrar como hacer el loop, el loop ya lo mostré como lo hice, ¿cierto? Antes de seguir se me olvidaba, es importante para hacer los loops después rotarlos, para rotarlos necesitan una herramienta especial, pero si no la tienen pueden usar por ejemplo esto, que es para atrapar las moscas, lo ponen al final del loop y lo giran, también pueden utilizar la herramienta del web finish, usan la punta para atrapar y girarlo, o si es que pueden conseguir una herramienta como esta para el mismo propósito, hay de distintas marcas, sirve para atrapar el hilo acá abajo y girarlo, les voy a mostrar como se gira, y eso hace que esto se gire, y al girarse este hilo, va atrapando las fibras que ponemos acá, para formar los loops de duri. También es ideal tener una peinita o algo similar para peinar los pelos si se quiere dar ese efecto, y en este caso lo que yo tengo preparado es un palo de helado con velcro, con la parte de los garchitos del velcro, y es barata y fácil de hacer, hay algunas más caras, pueden ver ustedes ahí cual quieren comprar. Entonces vamos a partir con cool de canard, o plumas de pato, que van cerca de las glándulas, que producen una secreción, que hace que las plumas del pato no absorban agua, la tomamos de la punta, procuramos que todos los pelos estén paralelos al raquiz de la pluma, y con nuestro clip. Los atrapamos, y si se alcanza a ver ahí, me preocupé de que el raquiz de la pluma quedara bien pegadito a la herramienta, y es aquí donde la parte que no viene en el kit, hace que esto sea más fácil, porque con la herramienta que no viene en el kit, estos pelos también queden atrapados por la herramienta, pero bueno, como no la tengo, vamos a hacerla sin la herramienta, y aquí mientras la tijera más larga sea, más fácil es, entonces cortamos por el lado de acá del raquiz, el lado más pegado a la herramienta, hacemos todos los ajustes que sean necesarios, y cortamos, ahí pueden apreciar todos los pelos que apenas, en este caso plumas, perdón, apenas asoman, vamos a echar entonces, cera para dubbing, o en este caso pegamento Ustick, en uno de los brazos del loop, solamente en el de más abajo, en el de más arriba, yo les aconsejo que sea el de más abajo, porque cuando coloco las plumas es más fácil, pongo la herramienta para firmarlo, lo mantengo separado, pongo los pelos entre medio de los dos hilos, en realidad la herramienta, no sé si alcanza a ver, está posicionada ahí encima, suelto el hilo del loop, eso hace que se apriete, voy girando la herramienta hacia el lado, y cuando tomo los pelos, la abro con cuidado, quedan los pelos tomados, y empiezo a girar la herramienta, lo estoy haciendo al revés para que vean como se va formando, voy a bajar entonces ahora, y voy a seguir haciéndolo, y así formo el dubbing loop, saco la herramienta, y aquí es donde puedo utilizar esta espadatula, una peineta, para soltar algún pelo que se haya quedado atrapado, puedo dirigir los pelos hacia un lado, en este caso las plumas, y entonces puedo proceder a montarla en el anzuelo, de manera de hacer un collar de dubbing, en este caso de plumas, de cul de canar, voy avanzándose adelante, lo puedo hacer en el mismo lado, pero esa es la idea de usar la herramienta, y cuando termino, atrapo el hilo del loop, y fijo, me quedan unos pelos sueltos por ahí, pero esa es la idea, recordarles, a pesar de que es un ejemplo, recordarles que el cul de canar atrapa burbujas de aire, y en ninfas, a pesar de que se usan secas, el ninfas da la ventaja de que da esa sensación de una ninfa emergiendo, porque cuando las ninfas emergen, atrapan burbujas de aire en su exoesqueleto, para poder flotar hacia la superficie, y eso parece atraer mucho a las truchas. Vamos a hacer ahora otro loop, voy a cortar el exceso de hilo acá, en donde vamos a utilizar dos de estas herramientas, porque se pueden pasar de un lado a otro, para que vean como se hace, y lo vamos a hacer con este cuero de conejo, me parece que es, entonces en esta ocasión, en vez de poner los pelos en la herramienta, voy a colocar el cuero en la herramienta, asegurándome que quede solo el cuero, y tratando de que los pelos queden lo más perpendicular al cuero posible, ahí lo atrapé, se puede ver porque es transparente, y es aquí donde tomo mi otra herramienta, llego el traspaso, y así se me hace más fácil, entonces con la tijera, corto el cuero, y con esto que se me asoma, puedo hacer los ajustes, hago el mismo proceso, aquí me queda un poco de cuero, el mismo proceso que hice con el cul de ganar, que es tomar el hilo, extenderlo, o extender la bobina, poner el dedo al medio para formar el loop, dar dos vueltas adelante del loop, girar la bobina alrededor del loop, dar dos vueltas, se puede volver a girar, la idea es que el loop no se vaya hacia ninguno de los dos lados, con eso queda fijo en el anzuelo, porque si no hago eso, se empieza a deslizar hacia adelante o hacia atrás, entonces una vez que está listo, vuelvo a aplicar pegamento, tomo la herramienta, la voy a hacer hacia arriba para que se vea mejor, la pongo, la atravieso en el hilo, si se ve ahí está para que se vea mejor, la voy a sacar el hilo, suelto, es importante aquí, tener la herramienta para, que estaba con mi otra mano para el atado, o hacer girar los loops, instalada, pero sin soltar, o sacar el dedo del medio para que no se cierre, el loop, pongo los pelos, me paso, suelto, saco el dedo, y así lo, y tenso, y así, las dos cuerdas, o el hilo, se unen, para atrapar, los pelos del cuero, aquí voy a bajar, tensando, voy a sacar la bobina de ahí para que vean mejor, y esto lo giro, a favor de las manecillas del reloj, usualmente, primero pongo mis dedos entre medio, giro la parte de abajo del hilo, y suelto, y como pueden ver, el pelo ya queda atrapado en el hilo, generando, una escobilla, o un escobillón de pelo, que me sirve para, montar, la ventaja de hacerlo así, es que con el cuero, si yo lo ato directo con el cuero, el cuero genera mucho, ocupa mucho espacio en la mosca, sin el cuero, la mosca me queda más delgada, entonces va a depender del efecto que quieran producir, en la mosca, para hacerlo, entonces aquí también, pueden peinar, para ver, y evitar que algunos pelos queden atrapados, pero si se fijan, quedó bastante peludita, y si se fijaron, fue muy poco pelo, el cuero era muy delgadito, si quieren dar un efecto, voy a llevar este hilo para adelante, y aquí de nuevo, pueden con los dedos, llevar los pelos hacia un lado, para aplicarlo, y la ventaja de hacerlo así, es que estos pelos, con la acción del agua, pulsan muy bien, y generan un efecto, muy bueno, de, como si la mosca estuviera viva, entonces para streamers, es muy bueno, hacer, este tipo de collares, y estas herramientas, de Royal CC, estos clips, son muy útiles, entonces llego al frente, lo atrapo, corto el exceso, con cuidado, no cortaré el hilo, ni los pelos, y aquí puedo, terminar la mosca, la voy a terminar, para que, esta en realidad, no es una mosca, como un ejemplo, para que vean, como queda, y como pueden ver, queda muy, suave, la voy a soplar, imagínense, con el agua, como va a funcionar, esta mosca, obviamente, esta mosca no, pero la mosca, que quieran atar, utilizando, estas herramientas, y así como vieron, que hice el traspaso, entre una y otra, como estas dos, tienen un clip, ven el video, donde hice el unboxing, de esto, lo voy a mostrar rápidamente, se puede formar, un solo clip grande, que es del mismo tamaño, que este otro, y pueden transferir, de aquí a acá, y así, mejorar, o ampliar, el tipo de moscas, que pueden realizar, y como pueden ver, queda excelente, y le da mucha vida, y movilidad, a nuestras streamers, especialmente, pero también, si recordamos, también con el cul de canar, a nuestras ninfas, darle un look distinto, que tener que, hacerlo, directamente, utilizando el rakis, y girándolo, en torno al anzuelo, entonces, eso fue, como utilizar, estas herramientas, fue lo comprometido, en el video del unboxing, hay muchos videos, más en internet, que pueden ser, más explicativos, que el mío, pero ese, era mi compromiso, como les digo, la práctica, es el maestro, y estas herramientas, es la primera vez, que las uso, por lo tanto, es, como yo entiendo, que se usan, obviamente, hay muchas más técnicas, en torno al uso, de estas herramientas, que, yo voy a ir aprendiendo, en el camino, y a la medida, que haga moscas, en que sean útiles, y que produzcan peces, las voy haciendo, acá en el canal, así que no se las pierdan, suscríbanse, para que, estén atentos, cuando haga esas moscas, si están interesados, en más técnicas, utilizando, estas clips, o pinzas, transparentes, para hacer, escobillas de pelo, o escobillas de, cul de canar, de pluma, pueden hacerlo con, en este caso, con pelo conejo, lo pueden hacer con, pelo de liebre, con pelo de ardilla, con pelo, incluso pueden mezclar, al poder hacer los traspasos, pueden mezclar, pelo de cervo, con pelo de ardilla, y dar distintos, efectos que quieran dar ustedes, a los patrones, que aten, lo otro que también, se puede hacer, en el momento de hacer el loop, pueden por ejemplo, ponerle, algunos, brillitos de, en este caso, ice dab, de color rosado, o lo que quieran, sin cerrar el loop, después de que pusieron, los pelos, pueden ir incorporando esto, pero se hace más difícil, y por lo tanto, puede ser más fácil, utilizar estas tarjetas, despliegan, y ponen, los pelos encima, colocan, el brillo, o el extra, que quieran dar, y después, con uno de los clips, la toman, si se fijan, no queda muy bien, pero, tienen el otro, para, tomarlo del borde, y ir haciendo los ajustes, hasta que, ya puedan cortar, en este caso, el cuero del animal, y hacer, un collar, de dubbing, que le puede dar, mucha vida, a esos patrones, que a lo mejor, están pensando en su cabeza, que podrían mejorar, esta es una alternativa, espero que este video, les haya gustado, si les gustó, denle like, compartan este video, con sus amigos, y compañeros de pesca, no olviden de suscribirse, al canal, y como siempre, nos veremos, en una próxima oportunidad.